De minutos y medio, Peñarol no puede abrir el partido, no puede destrabar el cerrojo del arquero Gustavo Vargas. Esperemos si esta es la ocasión pertinente. Tiro libre que va a ser Lozano, recostado sobre la derecha. Va Rivero, va el Toto Núñez, va Ventancur también, va todo Peñarol a buscar ese golpe de cabeza. Solamente está atrás Busquets. Va a venir el centro de Lozano, linda pelota al medio, cabezazo. ¡Gol! ¡Veroce! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, señoras y señores! Ocho minutos del segundo tiempo, una exquisita pelota, con una dosis de veneno exacta, precisa, del huevo Brian Lozano. Para que Venose llegara a atacar esa pelota y desviar, usar esa fuerza desviada hacia el palo derecho de Vargas, que se tiró muy bien, pero no fue suficiente. A los ocho del segundo tiempo Peñarol comienza a hacer bien los deberes, claro que no es suficiente. Peñarol uno, Colón cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. En el fútbol aéreo, Peñarol había mostrado una superioridad enorme a lo largo de todo el primer tiempo, pero claro, las ejecuciones no eran buenas. Pese a todo, igual ganaba. En esta oportunidad, con la entrada de Lozano, encontró en la pelota quieta precisión, y en esa precisión, la jugada de gol para tomar la ventaja en el partido. Y el autor del gol, Hernán Menose, que fue a abrazar al huevo Brian Lozano. El resto de los jugadores también a abrazar al zaguero. Hasta Teo Bocardoso lo fue a saludar. Leonardo Ramos más tranquilo. Y ahora Machain, el técnico de Colón, es el que está preocupado. En este momento recibió una dura infracción, Hernán Menose. Un golpe que se llevó del delantero de Colón. Quedó algo sentido, pero poco a poco se va recuperando. Lozano ahora le va a dar a esa pelota. La agarra con muchísima tranquilidad. Un futbolista, un compañero, se acerca, pero no se la va a dar de ninguna manera, me imagino yo. Con la efectividad y la peligrosidad que ha generado desde su ingreso Lozano, no se la va a prestar a nadie. Le va a pegar Lozano. Hay una suerte de trencitos sucesivas de cortinas. Miren, ¡tá! ¡Gol! Solo, ¿eh? Solo, dieron efecto las cortinas. ¡Gol! De Peñarol. No sé si fue el Toto Núñez, sí, el Toto Núñez. Buenas cortinas, buenas cortinas. En el medio, en el núcleo del área de Colón. Y llegó solito, se liberó solito el futbolista Núñez. El Toto para reventarle, para partirle el arco a Gustavo Vargas. Y para poner tempranamente en el complemento a los 19, este Peñarol 2. Colón 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez por arriba, y otra vez. Cuando terminó el primer tiempo, conversábamos con Nico Yegayán sobre el problema de la precisión que hay que tener en este tipo de partidos cuando hay tanta defensa. Bueno, la precisión en el centro de los remates que hizo desde que ingresó Lozano le han cambiado el partido a Peñarol totalmente. Obligó al arquero un par de tapadas, metió el centro de los goles, cambió totalmente. Y esto creo que es el elemento que cambió la situación. O sea, utilizar eso que había sido una ventaja constante en el primer tiempo del dominio en el fútbol aéreo, pero sumado al remate, al centro, bien ejecutado, que le permitió tomar la ventaja. Y la alegría en el festejo para el Toto Núñez, que con sus dedos forma un corazón mirando hacia la tribuna. Los abrazos de sus compañeros. Tranquilidad para Leonardo Ramos, que habla con Busquets, que aprovecha para darle algunas indicaciones a sus jugadores cuando se preparan variantes en el equipo carbone.